La bomba la soltó hace unos días en Sálvame el periodista Antonio Montero, hace 27 años Macoque, 49 años, la ya ex mujer de Kiko Matamoros, 62, y Julio Iglesias, 75, habían mantenido un romance, según se narró pasó a finales de los 80, antes de que el cantante y la ex modelo conociesen a sus respectivas parejas y tuviesen a sus hijos. Para sorpresa de todos, esta información fue secundada por el propio Matamoros, pero no ha sido hasta este sábado cuando la protagonista lo ha confirmado en el espacio Viva la Vida, visiblemente. Molesta por el hecho de que esta historia haya visto la luz. Tengo derecho a mi parcela de intimidad y esto ocurrió antes de que yo me dedicara a la televisión. Lo tenía como algo muy mío, Macoque se ha sincerado frente a Emma García. Fue muy bonito, ha relatado la ex concursante de GHVIP, para apostillar, no me apetece que la historia se haga pública, quiero quedarme esto para mi vida íntima. Eso sí, no ha podido desmentir la información, es cierto que pasó. Macoque y Julio Iglesias en un montaje jaleos. Pese a que la noticia vio la luz gracias al mencionado periodista, Macoque se ha mostrado especialmente herdura y decepcionada con el que ha sido su marido, Kiko. No entiendo que Kiko haya contado esto sin mi consentimiento. ¿Por qué hace eso? Espero que no cuente más detalles, se lo pido, ha sentenciado. Sin lugar a dudas, esta confesión hace temblar los cimientos del papel Kusé. Ha sido un noviazgo que se ha mantenido celosamente en secreto durante 27 años. Ni mi madre ni mis hijos sabían esto, solo se lo conté a Kiko, ha dicho la modelo. Macoque no ha dudado en lanzar algún dardo a su expareja, a Yael con su conciencia, como ya viene siendo habitual cada vez que la exmodelo se sienta en un plató de televisión desde que el matrimonio se disolviera. Matamoros ha hecho una conexión en directo en el programa de los fines de semana. El colaborador se ha mostrado arrepentido y le ha pedido perdón a su exmujer por haber confirmado la noticia, eso sí, dejando claro que, originalmente, no había salido de él, fue Antonio Montero quien lo desveló y yo, por ayudarte. Lo confirmé, Julio Iglesias y Macoque, detrás de la tarta. Los detalles que dio Kiko en, Sálvame, hace unos días, el colaborador de televisión confesó que el noviazgo de su exmujer con el cantante duró casi dos años. Estuvo enamoradísimo de Macoque y ella de él, aunque es cierto que Iglesias estaba loco por ella, afirmó. Según sus propias palabras, la juventud de Macoque por entonces no habría puestos las cosas fáciles, sumido al hecho de que, era la primera vez que se enfrentaba a un noviazgo así, probablemente fuera la diferencia de edad lo que impidió que la relación siguiese adelante. Para ella era muy difícil contarles que siendo tan joven, con unos 20 años, estuviera con un hombre. Con más de 40 años, tal como se contó en el espacio vespertino de Telecinco, se conocieron en uno de los conciertos del cantante, que por aquellos entonces se acababa de divorciar. Vivieron juntos en secreto en Miami, pero la convivencia acabó deteriorando la pasión. Más información. Los tres días de Anita Matamoros en España esquivando a su padre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!